La meningitis La meningitis La meningitis La meningitis vacunas simplemente, ¿no? Ambas se pueden prevenir con vacunas. Para el neumococo recientemente en el mes de enero el Ministerio de Salud lo ha incorporado al calendario oficial y se da en forma gratuita a partir de los dos meses de edad, o sea dos y cuatro meses. Dos dosis. Dos dosis y un refuerzo al año de edad. En el caso del meningococo esta vacuna todavía no está incorporada al calendario, pero ya hay vacunas disponibles en el mercado, se llaman vacunas adruples porque protege para cuatro de los cero grupos, para que la gente entienda el meningococo tiene varios primos, que nosotros los médicos llamamos cero grupos. Y esta vacuna adruple protege para el A, el C, el WC-35 y el Y y se da a partir de nueve meses de edad, la primera dosis y luego un refuerzo a los quince meses o a los doce meses. Doctor, sí. Esta es una vacuna que todavía no está en el calendario, pero pronto va a estar... ¿Usted cree que sí que va a formar parte? Por lo menos se va a analizar, lo que pasa es que todavía no hay un caudal importante de casos como para incorporar al calendario. Claro, claro. Le doy una consulta, ¿cuáles son los síntomas de la meningitis? Bueno, la meningitis siempre comienza con fiebre, ¿no? Fiebre y dependiendo de la edad del paciente puede haber distintos otros síntomas como irritabilidad, tendencia al sueño, convulsiones, rechazo de alimento y en ocasiones aparece en el caso del meningococo unas manchitas en la piel de color rojo vinoso del tamaño de una cabeza al filer hasta un grano de arroz que se llaman petrigias. Acuérdense que el meningococo tiene una mortalidad alta, tiene una mortalidad alrededor del 10-15% y que un chico pasa prácticamente al estado de salud a un estado de enfermedad grave. Siempre es una enfermedad severa el meningococo, ¿por qué? Porque la bacteria pasa a sangre, es lo que los médicos llaman bacteriemia y da sintomatología severa de un cuadro grave, ¿no? Sí, sí, sí. Y esta enfermedad, además de la vacuna, ¿se puede prevenir de algún otro modo? No, no, ambas enfermedades, la única manera de prevenirla es por medio de vacunas. Así que la clave en esto es la vacuna de neumococo aplicarla, que se da en forma gratuita y en el caso del meningococo consultar al pediatra, pero también yo aconsejo colocarla porque es una vacuna importante que previene una enfermedad grave, ¿no? Sí. ¿Es contagiosa esta enfermedad? Sí, es contagiosa, no de alta contagiosidad, pero de baja cantidad, sobre todo el riesgo mayor es en los contactos estrechos, los convivientes familiares y demás. Por eso es que se aconseja darles, se le da quimio-profilaxia, o sea, se le da un antibiótico a los convivientes para evitar la enfermedad. Ese antibiótico se da por 48 horas, el nombre genérico de rifampicina, y con eso se le da tanto a los adultos como a los chicos, ¿no? Claro, claro, se hace como una cura familiar. Los convivientes dentro de una habitación, los que conviven más de 6 horas y 8 horas por día también tienen el riesgo de contagiarse, ¿no? Bien, muy bien. Bueno, entonces, ¿quiénes se deben vacunar? A ver, para el neumococo ya está en el calendario nacional de vacunación, que es 2 y 4, 2 meses y 4 meses, o 4 y 6 meses, o 5 y 7 meses, y un refuerzo después del año. Y por este año, los chicos entre 1 y 2 años también van a recibir dos dosis, todos en forma gratuita. Para el neumococo se pueden vacunar a cualquier edad a partir de los 9 meses. Si uno lo da a los 9 meses, hay que dar un refuerzo al año de edad o a los 15 meses, y los que se vacunan después de los del año de edad, con una sola dosis por hora de alcance. Ya es suficiente. Bien. Exacto. Bueno, esto los pediatras me imagino que ya lo saben todos y se le informan, ¿no? Sí, pero siempre es bueno recordarlo para que la madre no se olvide preguntar al pediatra al respecto, ¿no? Exactamente, exactamente, y más los que ya están dentro del calendario de vacunación, que eso no los pueden esquivar, ¿no? Más para los chicos. Exactamente. No los deben esquivar. Claro, exactamente, exactamente. Bueno, doctor López, muchísimas gracias por toda la información y seguramente nos vamos a volver a contactar para seguir hablando de estos temas. Muchas gracias a ustedes. No, por favor, hasta luego.